El Instituto Nacional Electoral entre el 11 y el 18 de marzo fue el plazo para hacer el registro de las candidaturas. Podían haberlo hecho tanto en los consejos locales, para el ámbito de senaduría de mayoría relativa, como en el ámbito de las diputaciones, en los consejos distritales, también de mayoría relativa, y para el ámbito presidencial en el Consejo General. Cabe señalar que de manera supletoria, las tres coaliciones lo hicieron en el ámbito del Consejo General, de manera supletoria, no hubo candidatas o candidatos registrados ni en el ámbito del consejo local, ni de los dos consejos distritales. Tenemos que en el caso de la coalición por México al frente, para el proyecto, para las senadurías, está por Colima, Marielena Avaroa López, y Manzanillo, Luis Humberto Ladino Ochoa. En el caso de la coalición Todos por México, en Colima, Fórmula 1, Gabriela Benavides Cobos, y Fórmula 2, Fernando Moreno Peña. No es el malito que pague un poquito, no, porque si está pegando. Gracias. Juntos haremos historia en la Fórmula 1, Joel Padilla Peña, y en la Fórmula 2, Griselda Valencia de la Mora, son en el ámbito de las senadurías. Y para las diputaciones federales, la coalición por México al frente, en el distrito 1 va Marta María Cepeda del Toro, y en el caso del distrito 2, Cicerón Alejandro Mancilla González. En el caso de coalición Todos por México, en el distrito 1, Mel y Romero Celis, Mel y Romero Celis, perdón, Mel y Romero Celis, y en distrito 2, Francisco Alberto Cepeda González. En el coalición Juntos Haremos Historia, distrito 1, Claudia Valeria, Yáñez, Centeno y Cabrera, y en el distrito 2, Indira Vizcaíno Silva. Estos son los registros que tenemos, y lógico, también están las listas o representación proporcional. Estas ya pueden ustedes bajarlas de la página del Instituto Nacional Electoral, ya están ahí al alcance de...